Closes on the beat Que show un menaje Maranga tu pepe shili Baja bupo la ae tío Veno cuvaje Veno cu tera manga I'm still cooking and tracking a tang Ninja no da tarra na tang Veno cu tera manga Veno cu tera manga Veno cu tera manga Veno cu tera manga Shhhhhh Gandhi pop y vota muna manga Veno cu tera manga Billy na a de star muna man Ove no cu tela Copeclean ove no cukele Gendi limo boxe no da nege Pukotashi kilopelle E no aromis gendi limo caquele Srevin o migrans Avesh and diva pum a tela Over iseri tamo shima shakun da Fupi kya kukute shokyo chula chula Hanganen dili go stage Ma na wangenda varamaki weta li toka dul Gosteche woku kalihon Andi tatul andi repopantul Kanoka joko kajalo kajul Kake no ngenda po kapenul lai Divadre kele mo jugo du lai Skazfa soba kulufo emsoke shi humo ta konje lo kalahe kai Yeah ma kenya shapota toko marroko chakete pitandi yululak Gendalo loka gogo ste ringanayandi mu buka mitongo co gundulak Digga like tears Turang kwe tu stelula Amanyakov Do shi lo wale kefa chululab Suri aski smaro ven no kudak No shi mwa chai vachokko madak Keshogu menak Marangatu pepe shili vahokko pulaito yo ven no kudak Ven no kudak Ven no kudak Ven no kudak I'm still cooking a entrega na tang Ninja no da tarra na tang Ven no kudel e lamang Ven no kudel e lamang Ven no kudel e lamang Shhhhhh Gandhi popi votamo na man Ven no kudel e lamang Bilinandi stamina man Yeah Bilinandi stamina man Yeah Bilinandi stamina man Trrrr Me gusta ramang Gotta let the big boy stay first man Trrrr Straight up Topopinamo topopinamo nene Cada volta de gente a la zona Just down track Xe Prr Prr Pure Prнит Prit Grigio vice Cris Prit Druck Prit 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 Gracias por ver el video.